Siguiente capítulo, empezamos. Muy buena esa mi querido cuervo. Muy buena esa mi querido Naoji. Ya te extrañaba, oye. Hace mucho que no te veía por aquí. Dime por favor que esa gente no va a empezar a perseguirme. Bien, ya empezamos con los sonidos extraños, ¿no? Llega Naoji y empiezan los sonidos extraños en el juego. Qué bien. A ver, pa' arriba. ¿Aló? Aquí es cuando... Cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. ¿Voyas a abrir eso? What the fuck? Ten ahí, Six. No lo dejes caer. Ah, pensé que eso tocaba romperlo. Six, por favor. Por favor. Por favor. ¡Ataquenlo a él! Que no me hayan que estoy ocupado. Vamos, vamos, vamos. Wash, dos, wash. Bueno. Que me empiezan a complicar esto más de lo que debería, la verdad. Muerte número 23. Gracias, cuervo, gracias. De verdad, no sé qué era así tu contada de muertes. Vamos, Six. Ayúdame ahí, guapo. Es que yo no puedo quitar esa mierda. ¿Qué? Así de flojo soy. Acá, manita. Te muevas, perra. ¿Dos por uno? ¿Dos por uno? ¿Quieren? ¡Que no te teñes! Esta falta de proteína sí se puede ver. Oiga, sí, pero qué flojo. No pudo quitar esa... pinche madera de ahí. Pero bueno, ya está viendo que lo que tenemos que hacer nosotros es matar manos. Pues vamos a dedicarnos. A matar manos. A ver. Háganlo real. Háganlo real, manita. Vamos. Vamos que le pegué. Ay, qué divertido. Cómo la estoy pasando de bien. Despedido. ¿Cómo es que no puedo quitar yo los maderos? Es que podría quitar... Vamos. Vamos. Que lo quité. Con un esfuerzo inhumano. Vamos, por favor. Es que no me puedo ni ubicar ahí. No, ya sé, ya sé. Hay que hacer una estrategia, muchachos. Hay que ser estrategas. Hay que ser estrategas. Hay que ser... Hay que pensar. Si los mayores problemas en el mundo se han resuelto pensando, ¿no? Con hombres inteligentes. Ustedes dirán, pues eso es un problema contigo. No. El hombre más inteligente del mundo. Que se venga, que se venga la mano. Eso. Tienen que hacer tres golpes para... Para dejar una mano inhabilitada. Vamos a conseguir pegarle los tres golpes a esta. Y luego... ¡Vamos, por favor! Bien. Bien, 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 bien. Ahora esperamos que siga la mano. Está saliendo. Se echa para atrás. ¡Por favor, no! Te falta comer carne, hijo. Te falta comer... Tu buen trozo de carne. Es que se la voy a dar, pero en... En rollo, bueno. Se la voy a dar. A ver, por favor. Pero, ¿cómo salió ahora tan rápido? Si ahorita se me muero un montón de tiempo. Sí, sí, sí. Tienes razón, demonio. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo real. Ahorita lo tuve casi. Solo es correrme aquí. Eso es, efectivamente. Le pego su cachazo y... Y la persigo, 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 la persigo. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Bien, nos deshicimos de una. La otra la pensamos mejor. Tómalo. Tómalo, tómalo, tómalo. Volvemos a la estrategia que nos estaba funcionando. Ahí se aleja y toma el segundo. Listo, solo nos queda uno, por favor. Hazlo bien, Telles. Hazlo bien. La cagué, la cagué. Dios mío. Me acabo de salvar de una manera que no se hacen a la idea. Bueno, sí se hacen a la idea porque lo vieron. Con odio. Vente a judo, Six. Tranquilidad. Ya. Lo hicimos bien, lo hicimos bien. Lo hicimos bien. Con toda la tranquilidad del asunto, ¿no? ¿Cero estrés? De verdad. ¿Esa parte a quién se le ocurrió? Está loco el tipo que hizo esto. Es un montón de máscaras. ¿Qué pedo? ¿Esto es qué? ¿Tan ferida el libro? ¿Hola, señor? ¿Es el dueño del hospital? ¿Es que tengo un dolor de estómago? ¿Que no puedo con él? ¿No sabrá usted qué me puede servir? ¡No! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! A ver... Dios mío, ¿por qué me pones una cosa más difícil que la anterior? A menos bájale un poquito. Bájale un poquito a la intensidad, creador del juego. ¿Estás bien, doctor? Está triste. Está un poquito pasado de peso. Debería intentar una dieta, Doc. ¡Perfecto! ¡Maravilloso! No, ese no servía mucho, ¿no? Lo típico, ¿no? Que uno va buscando... Pacientes maniquís. Y hay unos que funcionan y otros que no. Lo de toda la vida. Tiene tremenda dirección de arte. Es una brutalidad el juego. Pero vamos, que... A veces se pasa un poquito de complicado. Llegó Aníbal al juego, igualitos. ¡Qué pasado ese Naoji! Aníbal tampoco es así. Aníbal es un poquito más bajito. Tenemos que ir allá. No sé si logran ver ese cubito que se ve al fondo. Tenemos que ir allá por ese cubito para poder lanzarlo a ese botón. Sencillo, ¿no? Doctor, ¿cuál es la miradera de niño? Si es que tiene un poquito de... Pedrastra, pero tampoco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estoy cerca, ya estoy cerca. Ya estoy... Ya estoy con el bollo afuera. Por lo menos estoy cerca. Bien, 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 bien. Ahora... A devolvernos. No vayas a coger nada, por favor, Six. Que te estoy viendo. Que te gusta mucho ir a coger cositas. Y luego hacer un ruido de... Lo que escuchaste, Six. Estoy hablando pasito con Six para que... No nos escuche el gordote. Por favor, dime que alcanzo a llegar a esta cama. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Esto va a ser un ruido. Hola, guapo. Si escuchaste eso, tampoco tengo ni idea de qué fue. Pero una pregunta, ¿sabes cómo puedo salir de acá? ¿Cómo puedo salir de acá? Bueno... Se fue, 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 se fue. Vámonos, Six. Vámonos de aquí. Te sigo, guapo. No me dejes solo. Ahí sí empezó a correr Six, ¿no? Antes me tocaba llevarlo a mí. Pero ahora está cagadito, está cagadito de miedo. Ni siquiera metí a la puerta abierta. Qué. Tiro. Esto, vamos para... Sigamos avanzando, muchachos. Sencillísima. Sencillísima esa parte, la verdad. Es más, fue tan sencilla, que voy a dejar ese video ahí. Voy a dejar ese video ahí, para YouTube. Obviamente seguiremos en el directo. Pero voy a dejar ese video ahí porque... Fuá. Fuá, fuá, fuá. Así que nada. Un beso, un abrazo. Muchas gracias por ver. Si les gustó, por favor, denle me gusta. Comenten, suscríbanse. Se les agradece un montón. Y nada que hacer, muchachos. Nos vemos cuando nos veamos. Mañana seguimos con esta fantástica historia que seguiré grabando ahora mismo con mi querida gente del chat en vivo. Un beso, un abrazo y nos vemos cuando nos veamos. Chao, pues. Chao, pues.